¿Qué es la mesa de emprendimiento? ¿Cuál es su aportación a esta mesa que, como digo, tiene como tema fundamental el emprendimiento, si es de verdad una opción abierta a todas las personas? ¿Todo el mundo tiene en mente de emprendedor posibilidades de serlo? Ok, thank you. So, that's a good question. I think it's an important question that we need to address whenever we're thinking about taking action in this area. I would say that entrepreneurship can be an option for some people. It will not be the option to solve all of the issues about creating employment and social inclusion. And it is not appropriate for everybody. But having said that, I think it's important that policymakers allow for individuals to make that decision on their own. It's important to ensure that there is an awareness in society about what entrepreneurship is. And that can be done very easily through the education system, for example. And it's also important that policymakers promote and increase awareness about the supports that are available. So that somebody can decide that I am interested in this, it might be something that I could do, I would like to get some help. And I think that's critical. But I think that we also need to remember that even once we get to that point, I mean, we've heard in the examples just now, that even though we have people participating, a positive outcome might be that someone decides this is not for me. And so we shouldn't expect to have 100% of participants creating businesses because it's a bit dangerous for public policy to support people and to help them to fail. That could be very damaging, especially for some of these groups that we're talking about today. I mean, these groups are already on the margins of society and the labor market. And one catastrophic failure might put them into debt and push them away forever. And that's a risk. And we have to be careful not to do that. So selection is very important. And I will stop there. Thanks. Muchísimas gracias. Es tu momento, Luis. Gracias. Efectivamente, nuestra visión, y muchas horas coinciden, emprender, no todo el mundo tiene por qué emprender, pero sí que debería ser una opción para que aquellas personas que decidan que el emprendimiento puede ser una opción por la que quieran optar, puedan por lo menos iniciar ese proceso. que no significa que lo finalizarán, pero por lo menos que estas personas sí que puedan transcurrir ese proceso con al menos una esperanza de que a lo mejor sí que lo van a conseguir. Y para que tengan esa esperanza de que se lo van a conseguir, yo creo que las personas que estamos aquí, las organizaciones, las instituciones que estamos aquí, somos las que también tenemos que contribuir a que haya una sensibilización en la sociedad, a que las administraciones públicas a los diferentes niveles también creen este ecosistema que sea inclusivo. No puede ser lo mismo que una persona con una dificultad social que quiera montar un microemprendimiento que requiera una inversión inicial de 3.000 euros, pues vaya a tener unas mismas condiciones, un mismo marco de trabajo que a lo mejor otro tipo de emprendimientos. Yo creo que eso es fundamental. El que para que haya oportunidades se tiene que crear un marco o un marco en el que ofrezca esas oportunidades. Eso para mí y para nosotros es fundamental. Y sí que es verdad y subrayo un poco también lo que ha comentado Iván. Bueno, pues el hecho de participar en un programa de emprendimiento, el adquirir competencias, el adquirir una serie de habilidades, etcétera, Bueno, todavía, aseguro que hay estudios que sí que demuestran que eso contribuye a una mejora de la empleabilidad. Puede que haya estudios que digan lo contrario. Nosotros estamos trabajando con nuestra teoría de cambio, al menos aquí en España, está muy basada en que la adquisición de competencias emprendedoras mejora la toma de decisiones y la gestión de riesgos de las personas, tanto en su vida laboral y en su vida profesional. En otros países lo estamos comprobando y en España para nosotros eso es fundamental. El empoderamiento y la capacidad de transformación de haber pasado por un proceso de este tipo, pues me parece importante. Y insisto, no todo el mundo tiene por qué emprender, ni todos los que decidan emprender van a llegar a montar el negocio, porque ya el sistema tal y como está estructurado, ya ahí se produce una criba inmensa. Me ha sorprendido muchísimo cuando aquí nuestro compañero ha comentado un ratio de un 55% de personas de su programa montan a un negocio. En España estamos en torno a un 10, un 11, un 12% y chapó. O sea que en este sentido yo creo que trabajar el ecosistema, trabajar un plan de contingencia para que aquellas personas que... son un 8, un 12% y cinco, los pequeños, las que, por favor, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Un caso de éxito, de si se puede, de estamos trabajando. Vamos a dar la palabra ahora al último ponente que está en esta mesa. Él es Jaime Durán. Él es presidente de la Red Europea de Microfinanzas. Es vicepresidente, vicepresidente de la Red Europea de Microfinanzas y de la Asociación Española de Microfinanzas. Esto sí. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Acción contra el Hambre y a la Fundación Vives por la jornada que están desarrollando y el gran trabajo que están haciendo por el emprendimiento inclusivo en España y a la Fundación INCO por acogernos en su casa. Bien. Ante la pregunta de si el emprendimiento es una opción, bueno, para mí el emprendimiento debe ser una opción, como bien me acaba de decir Luis y David, es una opción y el Estado debe garantizar la posibilidad de llevar a cabo esa opción. Venimos la semana pasada de celebrar el día, el primer día europeo de las microfinanzas, un sector que precisamente trabaja para que esa opción sea posible. Porque las microfinanzas, a diferencia de las finanzas, digamos, tradicionales, son finanzas con un objetivo social. Lo que nos preocupa es que los proyectos de las personas, como nuestras compañeras que nos acaban de compartir esa experiencia tan bonita, es que las personas ayudan a desarrollar sus actividades y que puedan medir dignamente su trabajo, que al fin es lo que todos queremos. Desgraciadamente ese sector, que hasta Europa lo considera importante, va a dar con la acogida de refugiados. Incluso están pensando en cómo utilizar las microfinanzas para que la población refugiada que está llegando ahora mismo pueda incorporarse a la sociedad a través del autoempleo. Pero desgraciadamente el país que menos desarrollado tiene microfinanzas es España. En el momento actual, donde hay más necesidad de que toda la gente den acceso al crédito como primer paso para microfinanzas, porque el acompañamiento, la formación, todo esto, hay muchísimas entidades sociales en España que lo hacen de manera ejemplar en Europa. Pero el acceso al crédito está muy limitado. Ahora mismo, desgraciadamente, si usted es autónomo o quiere poner un pequeño negocio y va a un banco, yo creo que no pasa la puerta. Tendría que acudir a entidades de crédito de consumo, donde le van a poner el 25% de tipo de interés. La gran tragedia es que hay fondos europeos para microfinanzas y las entidades sociales que están dedicadas a esto no tienen acceso a ello. No tienen acceso a ello porque el marco regulatorio español no se ha adaptado a la realidad cambiante que tienen los países. Tan sencillo como que tendría simplemente que dar una excepción. Ahora mismo en España usted puede dar créditos con su propio dinero sin ningún problema. De hecho, por eso hay tantos problemas con la usura, ¿no? Pero en el momento que tienen que pedir prestado para prestar, ya tiene que ser entidades financieras, por lo cual se le aplicaría a Basilia III, por lo cual es imposible que una entidad social que quiera dar créditos a la gente con el objetivo de que esas personas puedan vivir en su trabajo, con un objetivo social, no lo puedan hacer. Esa excepción, que parece tan nimia, ha permitido que la entidad más grande que hay en Europa de microfinanzas sea DIE, en nuestro país vecino, ¿no? Cuando nosotros vimos los problemas que teníamos a nivel de marco regulatorio empezamos a estudiar legislaciones. No tuvimos que ir más lejos. La que teníamos en el país vecino, la más cercana, digamos, a nuestro marco regulatorio, da esa excepción a una entidad, se me alíe. Esa entidad da 25.000 créditos anuales por valor de 50, 60 millones de euros, y es la referencia. Dar microcréditos, me acuerdo hablando con Moncloa cuando estamos discutiendo sobre esto, me decía, es mucho de riesgo, las entidades sociales pueden verse abocadas a la banca rota si dan microcréditos. Y yo le dije, bueno, la persona que ha llevado la oficina económica ha trabajado en el VA. Digo, ¿usted no sabe que la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Inversiones, garantiza el 80% de los microcréditos que se pueden dar en las entidades sociales? Pero le cambió la cara. Le cambió la cara. Entonces no tienen riesgo. No. Tienen menos riesgo que cualquier otra entidad financiera. O sea, tenemos todos esos instrumentos. Tenemos instrumentos que pueden financiar los créditos. Tenemos instrumentos que pueden garantizar hasta el 80% de los créditos. Y las únicas entidades que se aprovechan de esos instrumentos son las entidades financieras. Porque en España el marco regulatorio no permite que las entidades sociales, con otro hambre, como la Fundación Antilum, con muchas otras entidades de trabajo solidario, muchas otras entidades que están con sus propios fondos apoyando a las microfinanzas, puedan hacerlo. ¿Por qué es importante las microfinanzas? Pues porque todas las personas que quieren cerrar su trabajo, ¿vale? Y que están en una situación social, de exclusión social y financiera, es el objetivo de ellas. Nuestro objetivo no es la gente que pueda hacer al banco. Es la gente que está excluida. Evidentemente, es un nicho de mercado que es complementario a la banca, evidentemente. Porque cuando la gente pueda recibir esos créditos, puede cerrar su negocio y luego es la banca formal. O sea, no nos vemos competencia, evidentemente, con la banca formal. Al contrario, creo que somos un sector complementario. España y los españoles, independientemente de su ascripción, lo necesitamos más que nunca. Y, desgraciadamente, el banco regulatorio no nos lo permite. Así que esa es nuestra gran contradicción. Muchas gracias. Últimos minutos de esta mesa redonda. Es su turno de palabra. ¿Alguno de ustedes desea, por favor? Dos palabras, pedidas por el momento. Me presento. Me presento. Soy Pilar Torblanca. Dirijo una fundación que se llama CESTE. Es una fundación de una escuela de negocios en Zaragoza, en Aragón. Y, como por mis anteriores intervenciones, habréis entendido que trabajamos con mujeres dentro del medio rural, fundamentalmente, con riesgos de exclusión. De la mesa anterior ha habido algún compañero que ha preguntado que hay otros grupos con exclusión que no habíamos hablado o trabajado con ellos. Nosotros, por ejemplo, estamos accediendo ahora a ese grupo de mujeres, que son las mujeres privadas de libertad, que, curiosamente, también están en el medio rural, porque el centro penitenciario está en el medio rural, en nuestra comunidad autónoma. Y también son mujeres y hombres. En este caso, concretamente, estamos tutelando un proyecto de emprendimiento de un chico. Bueno, porque nosotros, aunque trabajamos fundamentalmente con mujeres, no nos cerramos en absoluto a que a cualquier persona o a cualquier individuo que nos pueda necesitar podamos estar abiertos. Hoy estamos tutelando un proceso de emprendimiento a una persona que estaba privada de libertad, que ahora está en el régimen de tercer grado y que está con su proyecto de emprendimiento adelante. Y es un grupo que yo creo que hay que tener en cuenta porque es importante el emprendimiento. Solo dos consideraciones. Una, que evidentemente no todo el mundo que necesita trabajar tiene que tener el espíritu de emprendedor. Que un emprendedor se hace. Se hace. Es decir, tú puedes tener algunas inquietudes, pero fundamentalmente un emprendedor se hace. Que hay emprendimiento interno también. Es decir, lo que comentaba Luis, de que todas esas competencias y capacidades que sirven lo mismo para crear tu empresa que para después incorporarte al mundo del trabajo por cuenta ajena y ser un emprendedor dentro de tu propia empresa. Y por otro lado, lo que Jaime ha comentado es el gran paradigma. Ha habido un compañero antes que ha dicho, es verdad, con el tema del emprendimiento nos estamos volviendo locos como hace unos años con el tema del marketing con causa o la responsabilidad social corporativa. O sea, sale como una moda y todo el mundo se engancha. Ahora todo el mundo tiene que emprender. Pues no todo el mundo puede emprender. No todo el mundo tiene capacidades para emprender. Pero hay situaciones, como por ejemplo el medio rural, en el que si no emprendes no tienes otra posibilidad. Y lo que hay que hacer es enseñar. Pero antes que enseñar hay que motivar. Y hay que decirle a las personas, sobre todo mujeres, vosotras dos, un hola y un viva, porque nosotros que también trabajamos con muchas mujeres con violencia, más de las que parece y más de las que se visibilizan, con mujeres procedentes de violencia de género, en el medio rural esta carga todavía es muchísimo más discriminatoria. Todo en el medio rural es mucho más grande, se agrandan más los problemas. Pero sí que es cierto que lo primero, yo creo que es fundamental, y perdonad que piense yo, es mi opinión, es motivar a quien sea, a un adolescente, a un niño, a una mujer, a una persona, que tiene que buscar un medio de sobrevivir, de trabajar, pero sobre todo de sentirse útil y ser feliz en el trabajo que está desarrollando, lo más importante es que esté motivado para eso. Que tenga ese empoderamiento como persona para poder acceder, y luego que le demos las herramientas necesarias para que pueda llegar hasta el final. Y que fracasar no es simplemente más que caerte y volverte a levantar. De eso os puedo decir que yo tengo buena experiencia. Gracias. 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 Muchísimas gracias por esas palabras. Tenemos una última palabra, pedida. Por favor, mira, aquí, si eres tan amable, la tenía pedida antes. Por allí, ¿quién está? También se vamos a dar al caballero. Tenemos otras dos palabras, entonces. Dos palabras, y ahí lo dejamos. Cuando quieras, es tu turno. Vale, bueno, primero felicitar y agradecer a todos los que estamos hoy aquí, porque creo que aportamos por una causa genial. Yo soy, bueno, me llamo Carlos, soy un emprendedor gestante, vamos, porque estoy en ello con discapacidad, en mi caso es visual. Y, bueno, estoy organizando una plataforma que se llama You Can Do It Project para inspirar la superación personal y la actitud emprendedora. Entonces, en base a lo que estabais reflexionando y comentando en la mesa, quería aportar un poco mi opinión. Porque sí estoy de acuerdo en que todo el mundo no está preparado o no es adecuado para emprender, si entendemos emprender como montar una empresa, pero mi concepto de emprendimiento es mucho más amplio que eso y es una persona que es un actor del cambio en vez de un simple espectador. Entonces, una persona que decide cambiar eso a sí mismo o cambiar su entorno y para eso sí que creo que todos tenemos el potencial de aportar. Entonces, el fomentar la actitud de emprendedora ante la vida, el formar, el apoyar para que todos pasemos a la acción y dejemos de ser víctimas y aportemos nuestro granito de arena para un mundo mejor, sí que creo que todo el mundo tiene ese potencial. Entonces, no creo que en ese sentido haya una burbuja del emprendimiento, si solo entendemos emprendimiento como montar empresas, nada más. Palabras grandes. Cuando quieras, por favor. Buenas. Soy Rafa Elegido y pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación de Cuidadores de Personas, además de colaborar con el área de participación en ciudadanía del Colegio Nacional de Sociólogos de España. Entonces, de alguna manera estamos con varios frentes en los cuales estamos actuando con inmigrantes ahora mismo y vamos a actuar con refugiados y hay una situación particular en la inmigración en España. Difícilmente hay muchos inmigrantes de origen extracomunitario en España, que simplemente por su afecto, pues ya cuando van a pedir trabajo ya le ponen el no en la cara. O sea, directamente no tienen posibilidades de conseguirlo por el hecho de que tienen aspecto de extranjero. Entonces, la posibilidad de emprender y de salir de España para intentar hacer un medio de vida, porque hay gente que lleva muchas veces en España al orden de 15, 20 años y cosas de estas, pues se está encontrando casi en la indigencia. Después de todo el esfuerzo que han hecho de optar por este país, de adoptar su nacionalidad y de hacer que este país avanzara durante cerca de los últimos 15 años, aportando casi un 30% del PIB. Entonces, la cuestión está en que el emprendimiento es muy complicado no lanzar a estas personas a hacer el emprendimiento, puesto que tienen pocas opciones de conseguirlo por cuenta ajena. Entonces, esa es la situación. Y con respecto a la microfinanciación que estaba diciendo Jaime, ese tapón que hay entre las entidades de crédito y los posibles emprendedores, esa situación es verdaderamente una opción política. Lo mismo que es una opción política, lo que se ha producido en los últimos días con esta casa, el ICO, que se le han puesto cuatro consejeros con voto doble, para evitar que caigan manos de otros componentes de la dirección de este Instituto de Crédito Oficial en el Consejo. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que actuar de una forma no solamente en creando foros de este estilo, sino actuando de forma política y creando grupos de presión suficientes para que eso se rompa. ¿Qué entidad? ¿Habías dicho que había una entidad que era TIES, no? ¿Cuál? ¿Que os estaba dando la posibilidad de actuar en este tipo de créditos, de microcréditos y tal? ¿O qué...? ¿Cuál era? No. He puesto la ejemplo de una entidad francesa, francesa, la ejemplo de ADIEM en Francia. Gracias a esta excepción, pues había permitido que llegara tantísima gente y creara el trabajo. ¿Pero los créditos van a través de Francia? Entonces... A ver, nos estaba explicando que en España... No entiendo, no entiendo. ...una entidad que lleva mucho tiempo trabajando en microfinanzas, que es una antigüenza, que está ahí mi amiga Carmen, que está entregando, pues, cinco, seis, ocho, diez, o otros microcréditos. Otro compañero que está en esto, en Baleares, lleva entregado doscientos créditos, lleva cinco años. ADIEM, cuando le quitaron la excepción, una entidad francesa, en cuanto le quitaron la excepción, tuvo acceso a fondos europeos y entregó veinticinco mil. O sea, imaginaos lo que supondría en España ahora mismo, que nos quitaron la excepción, y que pasado mañana todas estas entidades pudieran acceso a créditos y pudieran dar créditos a mujeres como ellas, que quieren poner negocios, o a inmigrantes, como tú lo estás comentando, o la gente que está capacitada para hacerlo. De repente, ¡bumba!, veinte mil personas empiezan a trabajar y empiezan a comprar gente y empiezan a... Eso tendría un impacto absolutamente brutal en la economía española, para salir de la crisis. Pero, como espero que te lo haga la banca, pues, así sigamos creando. Muchas gracias. Tenía la palabra, pedida a Thorsten. Thank you. So, the question is, do we have some ideas to involve more communities in decisions? Decisions, for example, to reach out money. So, we have a big movement in society. It's called cloud funding, cloud decisions, cloud user-generated content in a commercial way, but also in a way for NGOs, cloud movement to especially, example like attack or anything like this. So, the cloud movement is a big movement, both for check out demand of market products, for example, also in the way to check out what interests are as a community. So, it's a very, very basic democratic way. And the question is, do you have ideas to combine microfinance, for example, with cloud movement, with cloud elements? So, for example, you can get a big leverage with the money that's more effective. For example, if you invest 1,000 euros and you got the community to put more on about cloud investing instruments, platforms or anything like this. So, you have two advantages. The first one is more effectively and you get the result from the market or from the community, what will work or what will not work. There's no decision by a manager, by an expert like banks in the past. So, where one man decided money or not. So, here the decision is making by the community. It's more effective. And the second thing are leverage effects. So, you put money and the community put more money or resources in any way. So, there are many possibilities. How do you think about the combination of this? I think it's a good combination. But the problem is that we need to have the legal framework. Otherwise, we are constrained for that. We can do online loans such as Kiva, Baby Loan, all these instruments that you have all over Europe, all over the world. But here, until we have a legal framework that authorizes us to work as microfinance institutions, it's for nothing. Because we cannot do it. We have made many consultations to legal firms, to Clifford Chan, to Garriguez, and we cannot put any online platform for that. Because the government can understand or the central bank can understand that these loans through us and everything. So, you know, we need to legal certainty to develop the sector as many other sectors. Yeah. No, that's not the problem. Yeah. I would also like to comment that, effectively, the crowdfunding can be used, too, for financing an initiative and, also, to know if that initiative will have a good receptivity for the community. And, also, it can be used to the contrary. Now, again, it's true that the crowdfunding, our experience, at least, with Action Contra el Hambre, is that the crowdfunding, the people who have used it, has been more to develop. Once again, the business is built to develop some type of investment, some type of activity, etc., more than to put in place the own business. Well, I think it's true that it's a good formula for the community, it's a good channel of communication between the community and your ideas. But, well, the reality is that the crowdfunding is a more option. In our experience, no we have cases, at the moment, that the business is only constituy through the crowdfunding. And, also, it's also linked to the participation of the community. Effectively, as almost all of us know, the majority of the programs that exist to support the inclusive program, they are directed to the development of the idea. And, as I mentioned earlier, the idea is that, as I mentioned earlier, they are, in the moment in which we have to achieve the financing. In fact, those who begin with a very high percentage, around a 30% in a business plan, of those, approximately, a 60% of those, but then, if we leave with a percentage of people that constitute a small business, it's very small. What happens once you have set up the business? Wait, wait, there is already that the risk, because now you have to put your idea ahead. There, precisely, is where there are less help. In fact, once the person is at the level of social, etc., then, in many cases, they are eligible. And the activities with those people, they are eligible with the instruments that exist traditionally. For them, yes, the organizations develop mechanisms, like the mentoring, the cooperative, etc., which also involve the community in the support and the continuity of these types of entrepreneurs. But, also, montar programs of mentoring, the voluntary cooperative, the eficaces, and the efficiency, that is not the night to the morning. And, of course, I will go back to the microfinance, which is the microfinance that also includes the support of these people that have put in place their business. And, if we have, if we have a social condition, they are in risk, it is absolutely necessary that the support of having received the financing. So, I would like to mention another way to include that to the community, that it is complex and we will have to be very coordinated for that every initiative, not be a hot of rain, but, as I said, we will have to have an emergency. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos ahí un último turno de preguntas, cuando usted quiera, por favor. Más que una pregunta era por alusiones. Me presento, soy Carmen Pérez, la directora de la Fundación Anticlum. Llevamos desarrollando programas de microfinanzas por todo el mundo desde hace más de 12 años. Desde el año 2011 iniciamos una plataforma online que pretende poner, digamos, en contacto a los emprendedores en riesgo de exclusión social con aquellas entidades que están trabajando con ese tipo de emprendimiento en toda España. Y desde hace dos llevamos a cabo programas de microfinanzas, por ejemplo, con Fundación Acción contra el Hambre y de las que forman parte también las dos miembros de la cooperativa que han venido a contarnos su historia. Perdón que tengo ahí un poco de… Realmente lo que yo quería decir era justo lo que acabas de decir tú, Luis, las microfinanzas no solamente son dinero. En Europa ya no se habla de microcréditos. Se habla de microfinanzas como un concepto mucho más amplio, que engloba todos aquellos servicios no financieros que tienen que ver con el crédito y que al final hacen posible o, digamos, mejoran las posibilidades de éxito de un emprendimiento inclusivo. Es decir, cuando se empieza a trabajar por parte de una entidad social con un emprendedor, toda esa tarea antes de llegar al momento de la financiación es fundamental. El crédito solo no abre puertas, no hace milagros, no crea empleo. Todo lo contrario. Mi experiencia personal, porque también vengo de una trayectoria anterior financiera, es que solo el crédito lo que puede hacer es hundir más a la persona, porque no tiene todas esas capacidades, todo ese acompañamiento que se necesita para echar a andar ese negocio. Y la segunda parte, y no más y menos importante, es cuando la persona abre la persiana. Si la persona abre la persiana y se encuentra sola, probablemente ese emprendimiento fracase. Y ahí hay una parte muy importante de lo que tú dices, de desarrollar programas de mentoring y de acompañamiento que tienen que ver con las y el concepto de las microfinanzas. Entonces, desde mi punto de vista, las microfinanzas van mucho más allá del crédito, del tipo de interés y del importe. Hablemos de la globalidad. Era eso lo que quería decir. Nuestra fundación pertenece, por supuesto, a la Asociación Española de Microfinanzas y también a la Red Europea de Microfinanzas. Y yo creo que hay que hacer una labor divulgativa de qué son las microfinanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es José de Cerro. Mi nombre es un departamento de Acción Contralaje. Le damos la instancia a la doctora de Acción Contralaje por haber estado con nosotros por haber participado todos ustedes como ponentes, porque realmente desde esa parte de la mesa hemos recibido muchas ideas y muy buenos consejos. También vamos a agradecer a los ponentes su presencia aquí, sus casos de éxito. Les animamos ahora a participar con nosotros en un concepto muy especial, porque vamos a brindar por objetivo con gente que ya hace futuro. El vino con el vino con el vino con ella. Nuestro vino. Es una literatura que vale la pena que vivemos por un futuro que realmente es un obstáculo, que es el estudio y que lo hacemos mucho y que nos hacemos. Muchísimas gracias. Espero que disfruten este cronometraje tan exhaustivo, pero, bueno, los tiempos en estas cosas que nos mandan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quería solamente decir una frase antes de esta degustación. ¿Quién podía imaginar que el vino de tu mesa transformaría la vida de las mujeres? Gracias. 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 Gracias.